Hola, hola, pues aquí con su amiga Alondra vengo a traerles un jugo, un jugo verde muy bueno muy nutritivo y además medicinal que nos va a ayudar para controlar la diabetes ya que le ponemos aquí nopalito miren aquí va el nopal ese es bueno para la diabetes para bajar el azúcar y tenemos piña también es antioxidante ese no sirve para los dolores articulares y para los riñones también y aquí tenemos también apio aquí tenemos un puñito de apio y también le ponemos manzana verde también la manzana verde es muy buena para nuestro cuerpo le vamos a poner también unos pedacitos y también le vamos a poner kale también el que es muy bueno para nuestra salud aquí un palito de azafrán o turmeric también ese es muy bueno para nuestra salud eso nos va a ayudar mucho para los dolores articulares de la artritis para colesterol ya les dije limpiar los riñones para este antioxidante es antioxidante la piña ese nos va a ayudar a sacar los líquidos retenidos en nuestro cuerpo y tenemos un vasito de agua también y aquí vamos a llevar a licuar y pues aquí ya apagamos pues aquí tenemos nuestro jugo miren y te lo tomas en ayunas todos los días tómalo por nueve días descansa dos o tres y continúa y también sirve para la pérdida de peso así que te invito a tomarlo es muy nutritivo ya saben ya miran los ingredientes que les puse es muy fácil de prepararlo y además nos va a ayudar mucho a nuestra salud ya saben lo que lleva aquí tengo mira la cúrcuma que es el turmerín o también le dicen azafrán muy delicioso y muy nutritivo nuestro jugo así que a prepararlo no olviden está muy fácil de hacerlo pues aquí aquí tomándonos nuestro juguito verde delicioso a preparárselo está muy sabroso y además ya saben para lo que nos sirven así que ya saben porque con alondra y con amor todo sabe mejor deli deli hasta pronto y dios me los bendiga a ver